En el día de hoy, 3C, Pantelreco, Ampanilara, Guacha Vox de protesta, ante la injusticia que me molesta Mientras cuerpos en la calle ya apestan En el periódico no veo los encabezados Voy directo a los descabezados Mientras policías que hacen hay parados Si saben quienes son los apadrinados, mira el mundo, observa bien Que jodidos estamos comunidades en ansiedad de crecer, sin servicios pero ganas de leer Yo digo que chale, pobreza en el barrio, pues ya no hay cale Yo digo que chale, injusticia en el país, sombras es lo que sale Sombras se quedaron por un estúpido gobierno, mientras ellos gozan, nosotros sufriendo en un infierno Aquí hay noches frías y días, pensando que harías, tu destino es ser pobre en el barrio que querías Pa' acabar las de chingar, el presidente lleno de mentiras, una vida mejor es lo que queremos Una vida mejor, es lo que merecemos, ¿quién va a cambiar esto? Todos en sus manos Vinche presidente, no le importa el bienestar de nuestra gente Ese extorsionista, ese pincho que te le roban los que trabajan honradamente Eres un pinche corrupto, quieres tener más, pero es cuando me susto, por eso yo te acuso Porque eres un franero, eres un culero, prometes y prometes, pero no haces nada Cada vez tú lucras más, esas son mamadas Mira lo que pasa diario, quisiera ser dignatario, veo mucha pobreza en mi tierra mexicana Intensa gente vive en las peores condiciones, por falta de trabajo son las acciones de las noches Tienen que robar pa' llevar un taco a la casa, ya no están los tiempos de antes a ahora Por impuestos que están muy elevados, mi raza tiene que emigrar de su lado hacia otro Así se busca empleo, por eso les cantó Mr. Chara, hay que parar esa realidad que se vive en verdad Dime si alguna vez ha pasado por tu mente, tener poderes y cambiar instantáneamente Esta pobreza que siempre nos va consumiendo, la sociedad en la que hoy estamos viviendo Los niños en la calle hoy seguirán durmiendo, y jóvenes con feria droga siguen consumiendo La verdad, hay veces que no comprendo, porque unos tienen tanto y otros de hambre van muriendo Nuestro gobierno en campañas gasta millonadas, puras promesas y al final son puras mamadas Dime si alguna vez ha pasado por tu mente, tener poderes y ayudar a toda tu gente Dime si alguna vez ha pasado por tu mente, tener poderes y ayudar a toda tu mente